El problema de la vialidad en Taxco ha incrementado día con día, implicando no solamente el tránsito pesado y la descoordinación de la autoridad municipal, sino la falta de conciencia de quienes tienen en sus manos el volante. Particulares y transporte y servicio no cuentan con la educación vial adecuada, ni la conciencia de que esta población es 100% peatonal. La gente que circula en las calles del centro y que vive en barrios aledaños se quejan de que conducen como si no existiera más que una pista de carreras, en donde el transporte público urbano, por ganar el pasaje, hace paradas indebidas, haciéndolo sin mayor precaución. Las pendientes que tiene la ciudad son propicias para que los conductores, por ganar unos cuantos minutos, se trasladen a gran velocidad, sin tener en cuenta que por estas calles circulan niños, adultos y personas de la tercera edad. Un claro ejemplo es el barrio de Ojeda, en donde día a día niños que se trasladan a la escuela están en un peligro latente. Exhortamos a las autoridades a tomar cartas en el asunto, no solo en esta, sino en todas las calles de nuestro municipio. Para Taxco al Día, Marel Panchi.